Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, niño quizá, yo tenía un amigo que yo estoy en Colombia, o sea, vamos a hacer el tema, yo estoy en Colombia y yo tenía un amigo que llevaba gente desde Colombia hasta la frontera con México. Allí mi amigo ya tenía unos contactos que se llamaban coyotes, que eran, son, aún existen estas personas que cruzan a las personas desde la frontera norte de México hacia los Estados Unidos. Y en una ocasión, me acuerdo tanto, en ese tiempo no habían celulares ni nada de esto, en una ocasión, uno de estas personas que él había enviado a los Estados Unidos, le dijo o le pidió el favor de que hiciera un, le dio una grabadora de estas, ya eran unas grabadoras estilo Walmart, eran así como así de grandes, me acuerdo yo tanto, ya les voy a mostrar qué tan grandes eran. Eran como así un poco más grandes y se abrían y traían un cassette con el cual usted podía grabar. Mi amigo le dio un aparato de estos a ese muchacho, a ese joven, y le pidió que grabara su travesía. No sé si él todavía tiene ese cassette, lo voy a buscar y se lo pasaría por acá. Pero el tema es que él contaba toda su travesía y contaba cómo era de difícil cruzar desde México hacia los Estados Unidos. Obviamente él ya estaba en Nueva York, me acuerdo tanto, en los Estados Unidos, y contaba toda la historia y pues le daba las gracias a mi amigo por haberle ayudado a cruzar la frontera, o por lo menos por haberlo enviado desde Colombia hasta México y haberlo contactado con uno de estos coyotes de confianza de mi amigo que pasaba gente hacia el otro lado de la frontera. El hecho es que mi amigo resultó pagando cárcel por eso y pues salió hace no mucho tiempo de la cárcel por haber hecho esa labor durante tantos años. Mi amigo ganaba muy buen dinero por eso, por cruzar personas hacia los Estados Unidos. Era la época de los 90, comienzos de los 90, y pues esto era súper lucrativo porque estaba la fiebre del famoso sueño americano. Estos coyotes o esas personas aún existen, aún existen los coyotes, personas que cruzan a otras personas desde el lado norte de México hacia los Estados Unidos. Tienen sus rutas, tienen sus vías, saben a qué horas pasa la patrulla, saben absolutamente todo lo que tienen que saber de ese pedazo de desierto que hay allí después del río Bravo hacia los Estados Unidos. Y es precisamente a ellos a los que Joe Biden les ha declarado una guerra por las ganancias que tienen ellos al cruzar a migrantes por la frontera. Obviamente estas personas cobran unas cifras bastante amplias por cruzar personas. Aunque el arribo y retención de menores sin sus padres bajó el 84% en marzo y abril, eso es lo que dicen ellos, las autoridades se mantienen en alerta y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos lanzó una nueva estrategia para intentar detener a los coyotes, a quienes se les paga por cruzar a esos niños. Ya no están yendo los adultos, sino que los adultos le están pagando a los coyotes, imagínense esta locura, le pagan a los coyotes para que crucen los niños desde México hacia los Estados Unidos. Yo no le entregaría, bueno no sé cuál sea la situación, no quiero juzgar a nadie, pero yo no le entregaría a uno de mis hijos, a un coyote, para que lo cruzara al otro lado de la frontera. Y ya les voy a contar una historia bien fuerte que pasó este fin de semana con unas niñas, precisamente. A ellos les pagan por cruzar a los niños de un lado a otro, a pesar de los riesgos que representa el viaje desde Centroamérica y en algunos casos aventándolos literalmente desde lo alto del muro fronterizo. Las organizaciones criminales transnacionales obtienen obviamente una ganancia con la vida humana con consecuencias devastadoras, dijo el secretario Alejandro Mayorkas a finales de abril cuando lanzó la nueva estrategia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¡Wow! Con ayuda de nuestros socios federales y extranjeros, nuestro objetivo es cortar el acceso a esas ganancias, negando a estos delincuentes la capacidad de participar en viajes y comercio y finanzas en los Estados Unidos. Una guerra frontal contra los coyotes, los famosos coyotes. Ahora mire esta otra cosa, los niños que no tienen papeles, pues arriesgan su vida y los que tienen papeles, pasaportes y pueden cruzar libremente, pues no los dejan cruzar. Niegan el paso en la frontera a niños con pasaportes estadounidenses. La señora Gladys pensó que los patrulleros fronterizos en San Diego respetarían la nacional estadounidense de sus hijas. Son niñas nacidas en los Estados Unidos que cruzaban la frontera con pasaportes vigentes ilegales, legales, 100% legales, pero para su sorpresa los agentes les echaron a México. Esto fue lo que ocurrió. Y miren cómo están las personas quedándose del lado mexicano, esperando a que los coyotes vengan y los crucen la frontera. Dijo la señora que le había pedido el favor que tuviera en cuenta que las hijas eran norteamericanas y que andaban sus pasaportes, pero me dijo que no podían pasar a los Estados Unidos. Increíble. Ahora miren esta historia. Yo les voy dejando las historias ahí y ustedes van analizando. Indignantes imágenes de cómo encontraron a cinco niñas abandonadas en la frontera. Ustedes saben el calor tan atroz que debe estar haciendo en ese pedazo de desierto. Y han encontrado a cinco niñas. Esta pequeñita es una de las niñas. Once meses de edad tiene esta bebé sola. O sea, imaginen ustedes cinco niñas totalmente solas, abandonadas. Esto tiene que parar ahora. Así fue como reaccionó un granjero de Texas que encontró a cinco niñas abandonadas a su suerte cerca de su propiedad. Jimmy Hobbs, un hombre de 75 años, encontró a las menores de origen centroamericano en condiciones deplorables que ponían en riesgo su vida. Sus edades oscilan entre los 7, 3, 2 años y una apenas de 11 meses. Entonces, wow, si esto no te hace enojar y te provoca querer salir y tomar las calles, no sé que sí lo haría. Ellas no tienen a su mamá, ni a su padre, ni a nadie. Ellas, ella es la esposa de uno de nuestros trabajadores, está aquí cuidando de la más pequeña. Ella es una de las chicas que trabaja con este señor y está cuidando de una de las niñas. Dijo el hombre que se ha dedicado a trabajar la tierra toda su vida y nunca en la vida había visto algo así. Ellas son tres, cuatro de las niñas, aquí hay una detrás, de las niñas que encontraron abandonadas en la frontera. Bueno, aquí ya están en la sombra de un automóvil que les da sombra. Dijo el señor que había esperado un poco y después había llamado a uno de los trabajadores. Le pregunté que si su esposa podía venir y traer algo de agua y comida. Explicó el estadounidense sobre el momento en que encontró a las pequeñas que probablemente habrían sido víctimas de tráfico de personas. Es decir, les pagaron a esos coyotes de los que les hablaba anteriormente y las cruzaron y las dejaron totalmente abandonadas. Este señor pues llamó a la patrulla fronteriza, quien llegó al lugar 40 minutos después. La oficina de aduanas y protección fronteriza informó del hallazgo en la zona del Valle Río Grande en Texas. Es desgarrador encontrar niños tan pequeños que se las arreglan solos en medio de la nada. Confesó en un comunicado Austin Esquero II, jefe de la dependencia del sector del río. Desafortunadamente esto sucede ahora con demasiada frecuencia. Miren al señor, ese es el granjero. Y estas son las niñas. ¿Cómo encontró a las niñas? Miren, una niña gateando. De las dos, tres niñas jugando y esta niña pues durmiendo ahí. Esto es la locura lo que está pasando en los Estados Unidos. Y ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, esta es la travesía que tienen que hacer estas personas y estos menores de edad por complacencia de sus padres. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando llegan a los Estados Unidos? Pensaría usted que están totalmente a salvo. Pero, pero allí la situación es otra. Denuncian precariedad en refugios para niños migrantes en los Estados Unidos. La cantidad de niños migrantes bajo custodia del gobierno estadounidense. Recuerde que ellos están bajo la custodia de los norteamericanos. Se duplicó en los últimos dos meses y actualmente alberga al menos 21 mil menores. Sabemos que esa cifra ya está sobrepasada. Una investigación de las agencias AP denuncia que pese a algunos cambios con respecto a las condiciones de estos menores. Bajo la presidencia de Donald Trump. La mayoría se encuentra hoy en las instalaciones atestadas. Y en algunos casos con bajas condiciones de salubridad y falta de personal calificado para su cuidado. Claro, se le desbordó el tema a este señor Joe Biden. Y ahora no sabe qué hacer. Han hecho algunos cambios. Dicen que han hecho algunos cambios para mejorar la situación de los niños y sus condiciones en los refugios. Aún están lejos de ser óptimas. Según la investigación de la agencia estadounidense Associated Press. La cifra de niños migrantes bajo custodia se duplicó en los últimos dos meses. Para esta semana llegaron alrededor de 21 mil menores. Desde pequeños hasta adolescentes se encuentran en una red de 200 instalaciones que alberga dos docenas de estados. E incluye cinco refugios con más de mil niños en su interior. O sea, imagínense ustedes esa locura. Cinco refugios de este tamaño con más de mil personas dentro. Aproximadamente la mitad del total de los niños en albergues duermen en refugios con más de mil menores. Alrededor de 17 mil 600 se encuentran en instalaciones con 100 o más pequeños. Algunos refugios y programas de crianza tienen sedes pequeñas. De acuerdo con los datos confidenciales citados por The Associated Press. Entonces, imagínense esta locura. Esta locura. Se les salió de las manos el tema migratorio con los menores a Joe Biden. Y todo esto es por culpa de él mismo. Quien dijo, bienvenidos a mí. Pueden venir todas las personas que quieran. Desde Centroamérica, desde Sudamérica. Y no les va a pasar absolutamente nada. Pero cuando van a cruzar los adultos, no los dejan cruzar. Entonces, ellos optan por pasar a los niños. Y pues algo curioso, se me acabo de acordar de estas menores. Es que a la más chiquitica. Imagínense los papás lo quisieron. A la más chiquitica, cogieron los padres y en su pañal, y en su pañal, eso lo leí, no sé en dónde, pero lo leí hoy mismo. En su pañal, cogieron en su pañal y colocaron con un marcador, colocaron un número telefónico en el pañal de la más chiquitica. Otra llevaba en su brazo el número telefónico. Otra llevaba en un papelito. Me imagino que le dijeron, no lo vaya a botar ni por el terrible, el número telefónico de un familiar en los Estados Unidos. Inmediatamente, ellos se ponen en contacto con el familiar. El familiar viene y recoge a estos menores. ¿Qué pasa con los padres? Pues no sabemos aún qué pasa con ellos. Esta es la información que tenía para todos ustedes el día de hoy. Cuéntame qué opinas tú de la situación que están viviendo estos menores de edad que están hacinados, hacinados en estos refugios. Y también cuéntame qué opinas de estos padres. No sabemos su situación, pero pues me gustaría conocer tu comentario de estos padres que llevan a estos niños. Inclusive los botan desde el muro fronterizo y allá los dejan a su suerte o los pasan con coyotes. Que en últimas los dejan a mitad de camino, abandonados con el sol inclemente. Afortunadamente este señor logró encontrar a estas cinco niñas y no pasó a mayores. ¿Cuántos habrán fallecido ya? No sabemos, pero sabemos que sí ha pasado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales. Y... Chao.